Bien, muchas gracias. Nos encontramos en la Medialuna Chocalán, en donde la Asociación Gremial de Feriantes de Melipí están realizando su fiesta de la chilenidad. Y para tener más detalles de aquello, nos encontramos con Juan Garrido, quien es el presidente de dicha asociación gremial. Bueno, Juan, ¿qué puedes señalar referente a esta actividad que entiendo es el segundo año que la están realizando? Bueno, el año pasado quedamos contentos con la realización de la fiesta. Y bueno, este año se reorganizó de nuevo y con los muchachos del rodeo acá, que son toda gente de la feria de Melipilla. Y gente de campo, gente que tiene sus caballos, les gusta el rodeo. Y bueno, aquí están compartiendo con ellos la fiesta acá, el segundo año que se está realizando esto. Y también me parece que es la única feria en Chile que hace rodeo, por lo que tengo entendido yo. ¿Cómo surge la idea de realizar esta fiesta de la chilenidad por parte de ustedes? Bueno, el año pasado estuvo nosotros terminando de trabajar con la ONG y en conjunto con el municipio se organizó esto. Y bueno, lo quedó gustando y esperemos que esto siga creciendo. Este año se hizo un poco más de actividades, este año se le tiene juego inflable a los niños, cama elástica, aparte el rodeo. Y bueno, toda la gente, como tú vieron allá, está lleno de gente con sus parrillitas, haciendo su asado, compartiendo. Y viendo que está saliendo todo bien y todo bonito. ¿Están participando todos los asociados? Bueno, algunos vienen, otros que no tienen tiempo también por su pega también, que algunos andan haciendo carga. Pero yo creo que más tardecito se van a llegar acá y vamos a estar compartiendo también con el bailable que va a haber más tarde. Ah, también con el bailable entonces hasta que las velas no arden, ¿no? Claro, van a llegar unos muchachos que van a amenizar el asunto acá y vamos a tener música en vivo con el grupo, no me recuerdo bien el nombre, pero es un muchacho, los fabulosos, los fabulosos van a llegar acá y van a estar tocando música, vamos a estar hasta la medianoche acá. Ah, perfecto. Entonces, la actividad va a estar durante toda esta jornada acá en lo que es la medialuna de Choquelán. Destacar este tipo de actividades de recreación, porque principalmente se están viendo en los lugares de trabajo y aquí se están viendo en otro ámbito. Sí, pues bueno, contento por la actividad y bueno, tú ves que hay bastante gente, a la tarde se acopla más gente y esperan de que lleguen, porque todo esto se ha hecho para ellos. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos acá. Ahí está entonces Juan Garrido, presidente de la Asociación Gremial de Ferias Libres de Melisvilla, dándonos a conocer mayores detalles de esta fiesta de la chilenidad que están realizando durante esta jornada. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias. ¡Fuero! ¡Fuera! ¡Fuera! Sí de lo que tenía. ¡Fuera! 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 Gracias.